de la superintendencia de industria y comercio se tomó la sede de algunos de los más importantes equipos del fútbol colombiano y de las directivas del fútbol profesional. ¿De qué se trata? Le preguntamos a Daniela Pachón. Noticias Caracol acaba de confirmar con fuentes del alto gobierno que fue una operación de inspección simultánea en diferentes ciudades del país. ¿Qué buscan los funcionarios de la superintendencia de industria y comercio? Elementos para determinar si 11 equipos y los máximos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Di Mayor y Di Fútbol, realizaron prácticas anticompetitivas o de la libre competencia en la contratación de las jugadoras del fútbol femenino. Noticias Caracol conoció también que la SIC recibió declaraciones de los presidentes de esas entidades y se inspeccionaron las sedes de los equipos América, Deportivo Cali, Cortuluá, Atlético Bucaramanga, La Equidad, Santa Fe, Atlético Nacional, Atlético Huila, Atlético Junior, Deportes Tolima y el Club Orso Marzo. Los agentes lograron obtener copias de correos electrónicos, chases de celulares y documentos para tratar de establecer si hubo maniobras en la vulneración de derechos laborales y contractuales de las jugadoras. Más adelante le tendremos un nuevo detalle de esta mega investigación que vincula a los más importantes directivos del fútbol colombiano. ¡Gracias!